La ratificación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, denominado T-MEC, es un elemento clave para el crecimiento de la economía el próximo año, porque reactivaría inversiones, afirmó el especialista Carlos Serrano. En el marco de la presentación del informe Situación México, Serrano Herrera dijo que prevén que el Producto Interno Bruto cierre el año con un avance de 0.2%, mientras que para 2020 se estima en 1.3%. Si se ratifica el T-MEC, habrá un mayor ritmo de inversiones, lo cual significaría mayor crecimiento, apuntó el experto, al asegurar que todavía hay una ventana para que se ratifique en el mes de enero, sin que eso interfiera en el calendario político. De acuerdo con el economista, jefe de BBVA en México, la estimación de 1.3% para el próximo año considera que la inversión ya no continúe cayendo y haya una recuperación. Señaló que la baja inversión en el país, en parte, obedece a la incertidumbre de la relación entre México y Estados Unidos, por lo que si se ratifica, desaparece en buena medida. Carlos Serrano dijo que se debe fomentar la certidumbre por parte del gobierno federal respecto a las políticas públicas y brindar mayor seguridad sobre cuál será el rumbo en torno a la toma de decisiones económicas. Entre los riesgos para la nación mexicana, el especialista planteó la desaceleración de la manufactura en Estados Unidos y el efecto al sector exportador, además de un menor crecimiento del empleo formal.